Hola muy buenas a todos, yo soy CJ y si te acercas te doy una manadota, ya con esta presentación podemos empezar el video, pero antes Hay que hacer mucho ejercicio, 1, 2, 3, 4, ya me canse Con estos 4 levantamientos me siento mamadisimo, es hora de dejar el relleno y empezar con el video, empecemos La misión iniciara con Smoke Rider y Sweet, saliendo de la casa Luego de pasar la cinemática, deberán subir en el auto CJ, tu conduces Smoke parece que va a desmayarse, luego deberás dirigirte al Crookin Bay Al llegar deberás pararte en el marcador rojo y aparecerá una cinemática Deberás perseguir al bodo de los vallas Podrás hacerte una pasada o cerrarles el camino y pegarlos a una pared Bajar y disparar al conductor en la cabeza, así habrá más ventaja y puede ser un poco peligroso hacer una pasada cerca al bodo, porque podría estallar junto al auto Si llegas a hacer una pasada y el bodo se incendia pero logras que el fuego no llegue a ti, deberás eliminar, atropellar o hacerles una pasada a los sobrevivientes Luego de realizar todo el proceso, deberás dirigirte a la casa de Sweet Al llegar, Big Smoke le dirá a CJ que también lo lleve a su casa Deberás dirigirte al segundo punto amarillo Así llegarás a casa de Smoke CJ Y Smoke tendrán una pequeña charla y luego finalizará la misión ¿Te acuerdas de la fiesta que organizó tu hermano Sweet? La fiesta donde no te invito No me recuerdes esa fiesta, ya que dejó la casa en desmadre Bueno, lo que te trato de decir es que, tu hermana resultó con novio en esa fiesta Mierda, mi pequeña hermana no ¿Quién da al por qué? Luego puedes ver a su novio Se llama César y es miembro de una banda Mi hermana siempre busca novios malos Espero y esta vez sea diferente y me ayude con los quehaceres de la ciudad No pongo música en la radio del auto ya que me salta el COVID Así que cantaré yo No a las drogas Si al alcohol No a las drogas Si al alcohol Si al alcohol Si al minuto barato de luz Si al minuto barato de luz Si al minuto barato de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!